Para avanzar hacia el camino del desarrollo y la paz mejorando la calidad de vida de los cesarenses, el gobernador Ovaya en Garita puso en funcionamiento el nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Bosconia que busca erradicar la contaminación del medio ambiente y las aguas superficiales. Anteriormente este municipio contaba con una sola laguna en pésimo estado, completamente colmatada y no estaba cumpliendo su función, ocasionando la descarga de aguas contaminadas directamente a los ríos y quebradas aledañas al municipio. Bosconia ha tenido un crecimiento importante y ameritaba tener una planta de estas características que nos va a ayudar a seguir creciendo y desarrollando. El proyecto tuvo una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, permitiendo garantizar la construcción de un sistema eficiente con una remoción superior al 95% de carga orgánica y una vida útil de 25 años. Verdad, en verdad esa obra la estábamos necesitando aquí en Bosconia porque aquí en Bosconia el alcantarillado es muy malo. Con proyectos como estos el gobierno del desarrollo y la paz busca un beneficio colectivo de alto impacto para las comunidades en el sentido de garantizar su salud y un medio ambiente sano y libre de contaminación.